Para hablarte ayer junté la sílaba Con el pobre afán de demostrar Que la cantimplora estaba vacía Y no había nada más que dar Recibí un mei de vuelta Definiste mi final Te apareces de una cebán Aparenta como un patán Sigue esperándome Caracol que guarda el mar pacífico Dime cuánto vamos a durar Ya no pesa casi mi alcancía Demasiado se dejó pasar Te pedí la mano en prenda Definiste mi final Te aparece de una cebán Aparenta como un patán Sigue esperándonos Me aparece de una cebán Aparenta como un patán Sigue esperándonos Sigue esperándonos Sigue esperándonos Sigue esperándonos Te aparece de una cebón YERRA YERRA Me da como pena la canción